Hola chicos, buenos días, mi nombre es Fabio, soy el papá de José Andrés y Lucía, soy un papá del Anglo y hoy les voy a leer un cuento. El cuento que les voy a leer se llama La Tortuga y el Monstruo, escrito por Daniel González Meniz. Era un atardecer tranquilo en el mar Caribe, incluso Anita, el tiburón que nunca duerme, roncaba lejos de la superficie. Aquí está el tiburón y ven, está roncando. Despierten, hoy cumplo 35, ya soy una adulta, por fin podré desovar, exclamó Teté la tortuga, aquí está Teté la tortuga, que está muy contenta de su cumpleaños. Teté era una tortuga verde, al igual que sus 150 hermanas, tras romper el casperón de sus huevos, ella había aleteado con fuerza desde el nido a la superficie y corrido al océano. Aquí están las pequeñas tortuguitas que van corriendo hacia el océano. Teté había nadado por el planeta y visto muchos lugares, había esperado por más de tres décadas para ser adulta y poder regresar a la playa donde había nacido a desovar por primera vez. Las tortugas verdes nunca olvidan sus orígenes. Además, había escuchado decir a un pez que afuera vivían criaturas peludas que podían sobrevivir fuera del agua y estaba ansiosa por conocerlos. Aquí se ve la tortuguita que viajó por todo el mundo. Por fin, puedo ver la playa y los árboles. Teté nadó hasta la costa y notó que fuera del agua su caparazón era pesado y sus movimientos se volvían lentos. Encontró un hogar muy bonito junto a un almendro de la selva y comenzó a despejar ramas y hojas del área. Una vez que acabó de limpiar la tortuga, Teté comenzó a cavar hasta que sintió con sus aletas que el nido era lo suficientemente profundo y estaba lista para desovar cuando de pronto… Aquí está Teté. ¡Rrr! ¡Rrr! Voy a llevarme todos tus huevos lejos de aquí y tú terminarás en un zoológico, dijo un monstruo aterrador que la esperaba tras los árboles. Este es el monstruo. ¡Rrr! ¡Rrr! Desde el punto de vista del monstruo, todos los colores y formas eran distintos. El rugido del monstruo era tan fuerte que despertó a Flacota y a Manú, dos ranas dormilonas. Ellas son Flacota y Manú. ¡Rrr! También escuchó Salín, el caimán y Jorge la tortuga del canal. Aquí está el caimán y aquí está Jorge la tortuga del canal. Eso no suena como uno de nosotros, dijo Noat, el mono araña. Suena como un manatí aullador, expresó Sonia, el mono capuchino, más creativo de la selva. Los manatíes aulladores no existen, Sonia respondió Patricio. Un mono aullador muy cansado y molesto. Es un león, dijo Ophiad, la garza tigre. Es un gran cocodrilo, opinó Chabeli, la garza azul. Los cocodrilos rugen, pero no como este monstruo, gritó Eloisa. La sabia, un sormiguero. Monstruos comenzaron a gritar todos. Aquí están los sormigueros y las dos garzas. Monstruos, Yara, despierta, dijo Chelma, era su amiga perezoso. Chelma y Yara. Monstruos, gritaron los pájaros en los árboles. Y tenían que ser muchos pájaros. La multitud y el rugir del monstruo incluso despertaron a Lucas, el jaguar, rey de la selva caribeña. Este es Lucas. ¿Qué es eso? Pensó el monstruo. Miren la cara de sorpresa del monstruo. Muchos animales habían llegado a la playa a enfrentarlo. Miren al cocodrilo, el jaguar, los monos, el oso perezoso, las ranas. Monstruo, tú no debes herir a las tortugas, dijo Lucas, el jaguar. Ellas son muy importantes para nosotros, conocen los océanos, mejor que nadie, y de todas las playas del planeta, eligen regresar a esta, a su otro hogar junto al mar. Aquí está el jaguar, hablándole al monstruo. Entiendo, dijo el monstruo, pero yo no tengo amigos y estoy triste. Las tortugas son divertidas, pacíficas y bellas. Yo las quiero para mí, así nunca más estaré solo. Dijo, dijo enojado nuevamente. Y viene la cara de tristeza del monstruo. Comprendo, dijo Lucas, pero si solo una de cada mil tortugas llega a ser adulta, imagina qué pasaría si todos los monstruos solitarios y tristes las quisieran para ellos. Las tortugas no existirían más. Estoy lista. Mientras Lucas el jaguar y el monstruo conversaban, Teté la tortuga se había ido a poner en posición sobre el nido. Comenzó a poner huevo tras huevo. Aquí están los huevos. Parecían pequeñas pelotas de ping-pong, muy blanditas. Teté, rodeada de los animales y el monstruo, vio múltiples colores y escuchó hermosos sonidos, porque cuando las tortugas desoan, entran en el estado de trance. Listo, ya terminé. Debo volver al océano. Ahora. Monstruo, por favor, déjame ir, dijo la tortuga. Tal era el silencio, que incluso la luna abrió sus grandes ojos, esperando la respuesta del monstruo, la luna con sus grandes ojos. ¿Pero por qué? preguntó el monstruo con mucha tristeza. Porque es donde yo pertenezco, respondió. El monstruo no estaba feliz. No quería volver a estar solo, pero entendió. Luego de que Teté cubriera y camuflara el nido, el monstruo y el jaguar caminaron con ella hacia el mar. Hay algo que no entiendo, Lucas, el jaguar, dijo el monstruo. Si tú comes animales y los monos no son amigos de los guacamayos, ¿por qué vinieron todos juntos a la playa esta noche? Aquí está el monstruo, aquí está el jaguar y aquí está la tortuga. Porque cuando tenemos un problema en común, debemos mantenernos unidos para resolverlo, respondió el jaguar. Aunque no seamos amigos, preguntó el monstruo. Quizás la forma en que podamos llegar a serlo algún día, dijo Lucas. Los primeros rayos del sol tocaban ya el horizonte. Lucas miró al niño y dijo, yo puedo ser tu amigo, toda la selva puede serlo. Cantemos en coro alrededor tuyo cuando te sientas solo y escucharemos tu risa cuando estás feliz. Y emprendemos el agua que bebes y te daremos aire fresco siempre y cuando respetes nuestra amistad cuidando el planeta. Miren, el monstruo realmente era un niño disfrazado. Aquí está el niño y la tortuga, espero verte de nuevo cuando vuelva el próximo año para contarte mis aventuras mar adentro, dijo la tortuga al niño. Mientras se acercaba y tocaba la pequeña mano del humano con su aleta, yo también soy tu amigo. Es todo lo que el niño siempre había querido oír. Ya no quería ser un monstruo, solo quería sonreír. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mi amiga Teté es el dibujo del niño. Muchas gracias chicos. Estén bien, cuídense y háganle caso a sus padres.